Claro, su velocidad, su velocidad, son impresionantemente rápidos, tienen una calidad impresionante con el balón en el pie y al espacio, son letales, es decir, tú te equivocas en la salida, te vacunan, te equivocas en una construcción o no terminas bien una jugada o el portero sujeta la pelota, son tremendamente dinámicos hacia adelante, son muy intensos sin la pelota, un equipo joven, bien trabajado, muy carácter, un buen carácter que tienen la recuperación de la misma, muy humildes para correr atrás de la pelota y luego hacia adelante, cualquiera te la puede liar porque tiene mucha calidad con los pies en velocidad, es un equipo muy, muy veloz.